Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo del Chontico Millonario, gane tempranito, cobre rapidito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. La Fundación Social Gane realizará una gran donatón de silla de ruedas. Si usted quiere ser beneficiario, se podrá inscribir hasta el próximo 13 de mayo en el teléfono 317-667-2042. Ahora sí juguemos al Chontico Millonario, mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número 6. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número 4. Vamos por la tercera balota, es la número 2. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta tarde es la número 5. 64.25 es el Chontico Millonario para hoy lunes 9 de mayo de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy en el sorteo del Chontico Noche.